El viento seguirá soplando leve del sector norte. ¿Qué va a pasar durante el día de mañana? ¿Pasamos a ver el pronóstico extendido? Bueno, el miércoles se va a presentar con ascenso de temperatura, con nubosidad en aumento ya desde la misma mañana. 6 grados de mínima, 16 grados de máxima. Este aumento de nubosidad va a generar condiciones de tiempo inestable hacia la noche del miércoles, con probables precipitaciones. Jueves que arranca con chances de lluvias, se van a mantener durante gran parte de la jornada. Abundante nubosidad y también la rotación del viento hacia el sector sur. Esto vamos a tener un pasaje de frente frío para generar estas chances de precipitaciones. Poco cambio de temperatura y a la vez ambiente ventoso del sector sudoeste. La mínima será de 9 grados y una máxima de 13. Viernes que ya comienza con buen tiempo, con nubosidad en disminución. La tarde es noche que mantendremos cielo despejado, ligeramente nublado. Cae nuevamente la temperatura mínima hasta un valor de 3 grados y una máxima de 16. Como se ve, fluctúa un poco la temperatura. Mal tiempo durante parte de la semana. La buena noticia que hasta el momento, lo que será el próximo fin de semana, se dará con buenas condiciones de tiempo, con muy poca nubosidad. Y otra buena noticia es que las temperaturas van a ascender levemente, pero eso sí, manteniendo ambiente frío en la mañana y entrefresco atemplado en horas de la tarde.